Bueno, buenas noches. Primeramente, bueno, gracias por la invitación. Es un placer poder estar acá en un tema que lo vemos y que lo abordamos continuamente, que es cómo está la gente en nuestras calles, cómo está la gente, cómo están los adolescentes de hoy en día. Y para repensar en la iglesia tendríamos que irnos a lo que sería el principio. Cómo nació, cómo era Jesús, cómo era la iglesia. Y tenemos que irnos directamente a la iglesia primitiva, donde nadie decía ser suyo propio lo que poseía, donde compartían todo y donde el amor era acción. Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Y la iglesia compartía, tenía todo en común, vivían en armonía, era una comunidad de fe. Realmente, y era una iglesia misionera, que se preocupaba en el otro, en la comunidad. Y el Señor añadía en ese amor que tenían las personas que habían, que conocían a Dios y que realmente se cumplía lo que Jesús decía, que si se aman unos a los otros, la gente va a creer. Entonces, realmente para recordar y para empezar a ver la iglesia, tenemos que ir a hechos y vamos a ver una iglesia que compartía todo, una iglesia que realmente estaba presente en el contexto. Porque si sos misionero, tenés que saber cómo está la calle, tenés que saber cómo está la cultura, tenés que saber cómo está la sociedad, tenés que saber en el ambiente político que estamos, tenés que entender cómo están los adolescentes de hoy, los millennials, los que se vienen ahora, la generación Z, tenés que saber, tenés que entender, tenés que saber que no hay familia, tenés que saber que no hay papás, tenés que saber que no hay mamá, tenés que saber que somos la iglesia que tenemos que abrazar, que amar, que escuchar, no hablar, escuchar. Por eso nosotros escuchamos, hablamos en mono y escuchamos en estéreo. ¿Te gustó? Entonces, la iglesia se extendió por todos lados y Pablo continuamente estaba diciendo, nos tenemos que dedicar, vos tenés cuidado, cuidá la doctrina, cuidá tu vida, mantenete puro. Y cuando vamos viendo las historias y todo cómo comenzó la iglesia, empezamos a entender que era una iglesia misionera que se extendía y que el evangelismo era fundamental, porque en realidad hay que salir a pescar. Y que en realidad cuando venimos a un lugar que no se llama iglesia, sino a una casa, un templo, un bar, un hotel, venimos a reparar los barcos para salir a pescar. Porque en realidad vos y yo somos pescadores. Y tenemos que entender cómo son los diferentes peces que hay y adaptarnos a la pesca y saber de pescar. Los reales, las diferentes carnadas que tengo que usar, muchas gracias, las diferentes estrategias y cañas de pescar que tenemos, los botes, los botes a remo, los botes a motor y entrar y salir al mar. Porque para eso está la iglesia. Los que salen hacia afuera, ¿la iglesia qué sirve? La iglesia no está para juzgar, para criticar, para condenar o para hacer acepción de personas, ¿no? La iglesia está para amar y para dar la vida por el otro. En el otro yo encuentro a Dios. Si yo digo que amo a Dios, debo amar al otro. Porque Dios decidió ser amado en el otro. Cuando yo te amo a vos, amo a Dios. Por eso la iglesia primitiva era una iglesia que oraba mucho. Por eso había gente que se dedicaba, estaban los cinco ministerios obrando. No era una iglesia que la dirigía a una persona sola. pastores, evangelistas, maestros, misioneros, profetas. Una iglesia donde no hay miedo de salir. El pastor tiene miedo, cuida, cuida, cuida. El misionero sale, el evangelista sale, es arriesgado. Por eso la iglesia tiene que tener los cinco ministerios funcionarios. Por eso en la iglesia primitiva vemos, había todas las cosas en común, vendían sus propiedades, comían juntos. Tenían el favor del pueblo. Si te lavo los pies, Pedro, vas a tener parte conmigo. ¿Por qué la gente no tiene parte con nosotros? Y nos faltará lo que decía recién Adrián. Lavarnos los pies. Lavarle los pies a la gente. Servir a la gente. Vivir para la gente y morir. Porque en realidad Dios no te quiere cambiar, te quiere matar. Porque si morís, Él va a hacer su voluntad. Porque lo peor que hay en el mover del Espíritu Santo es que vos todavía estás vivo, vivito y coleando. Y Dios te quiere matar. Por eso te da el superpoder del Espíritu Santo. Por eso la iglesia primitiva es una iglesia llena del Espíritu Santo. Ser llenos. Es un mandamiento. Ser llenos. Por eso nos da el superpoder del Espíritu Santo para tener paciencia. ¿Con quién? Para con el otro. Todo lo que Dios nos da, el superpoder que Dios nos da es para relacionarnos con la gente. Por eso esto no es una religión. Es una relación de amor a la comunidad. A servir a la comunidad. A saber lo que piensa el barrio. ¿Cómo anda? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está el canicero, el verdulero? ¿Cómo anda? ¿Cómo está la gente? ¿Qué podemos hacer? Por eso Dios añadía los salvos. Ahora también, ¿cómo era Cristo? ¿Cómo era Cristo en la calle? ¿Cómo era Cristo? Igualdad. Trataba todo de igual a igual. Era amigo de los pecadores. Él quería estar con la gente que nadie quería. Dios tiene una atracción, no sé, fenomenal con la gente que nadie quiere. Porque Dios ve belleza donde nadie la ve. Dios ve belleza. En la gente que vos, no, este no, este tampoco, no. Dios ve belleza. Dios ve ahí algo tremendo que Él puede hacer. Ahora, como era inclusivo, era tolerante, tolerancia, inclusión, y oraba. Mucha cena y mucha toalla. Porque dice que después de cenarse, dice que el Señor se puso de pie y se puso a lavar los pies a los discípulos. Dice, ustedes van a ser bienaventurados, van a ser felices. Sí, sabiendo estas cosas, las hicieron. La bendición no está en saber, está en saber y hacer. Por eso dice que la toalla es la graduación de la cena. Tenemos mucha cena, pero poca toalla. Entonces tenemos que entender que tengo que tener vida de llano, pero también tengo que tener vida de montaña. Y estar lleno. Porque la relación empieza primero con Él. Porque se nota. Hay olor, hay olor. La buena onda o la Kawasaki se nota. La gente nota. No hay que decir, yo soy cristiano, soy de la iglesia. No, la gente ya te ve distinto y dice, ¿qué tiene esto? Porque se nota el amor. Porque ellos necesitan lo que nosotros tenemos. Y no necesitan que nosotros hablemos, necesitan hablar. Necesitan contar, necesitan ser escuchados. Porque hay grandes problemas en las familias. El Salmo dice que, Salmo 11, versículo 3, dice, si se destruyen los fundamentos, ¿qué hará el justo? Los fundamentos están destruidos más en estos últimos 30 años. Hay necesidad de papá y mamá. Y la iglesia es justamente la comunidad de fe, la familia de la fe. Repensando también un poquito en el contextualizarnos. Porque si no nos contextualizamos, no vamos a poder entender lo que está pasando ahí afuera. Por eso que el papel del misionero y el papel de Jesús fue, dejó su gloria para venir a estar con nosotros. Digamos, Él es el Emanuel, Dios con nosotros, y anduvo con la gente. Y sabe, sabe lo que nos pasa. Ya te entiende, porque Él estuvo acá. Él se tuvo que dejar todo para venir a estar con nosotros. Por eso nosotros, si nos contextualizamos un poco, todo lo que nacieron desde el 80 hasta el 2000 es la generación millennial. O nosotros, que yo ya tengo 50 años, nací en el 65, pero mi adolescencia, mi juventud fue en los años 80, papá. En los 80. Donde en los 80 yo, bueno, no desistía celular. Nos juntamos el miércoles en tal esquina, dale, loco. Y el miércoles estamos todos ahí, ¿qué haces? ¿Cómo estás bien, vos? Increíble. Porque uno buscaba lugares de pertenencia, ¿viste? Y ahí nos hizo todo el movimiento pan y todo, y ahí estábamos todos. Ahora, pasan gran parte del tiempo conectados, igualmente. Porque desde el 80 empezó toda una revolución digital, de internet, de conectividad y todo eso. Entonces, son emprendedores, resuelven conflictos. Así son los adolescentes y los jóvenes de hoy. Porque ya tienen 16, en realidad tienen 20 años, 22, 23. Toda esa generación, aún apuestan a las relaciones. Vos agarrás Wikipedia y vos decís, esto es bíblico. Porque te muestra el carácter y la necesidad que tienen los chicos de hoy. Necesitan amor, necesitan hablar, necesitan relaciones, necesitan pares, necesitan que alguien los escuche. Por eso, aún apuestan a las relaciones interpersonales, pero les cuesta establecer roles. Pero la generación Z es la que nació ahora, en el 2001, que ya tienen 15 años. Del 2001 al 2010, hay chicos de 6, 7 años, que la tienen súper clara. Voy a decir, wow, ¿viste? Comprás el celular y te lo manejas y te mencionas de usarlo. ¿Qué pasa, viste? Ahora tienen escasez de habilidades interpersonales, no saben eso porque están tan conectados que... Ahora ellos están conectados pero te están escuchando y necesitan amor y necesitan que les hablan. Ahora, ¿sabes qué? Los chicos no aprenden de lo que escuchan, aprenden de lo que ven. Entonces necesitamos una iglesia que hable menos y que practiquen más y que estés llena del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para escuchar, para ser paciente, para ser manso, para tener templanza. Porque la unción al final de la que tengo yo es la que pudre el yugo, es la que quita la carga. Y la unción no está acá para nosotros, la unción está para la calle. Porque Dios te da algo especial para manifestarse en nosotros. Pero no te da para que vos seas una persona que recibe algo y que sea un vaso que se llena enseguida, sino que seas una fuente para que constantemente recibas y des. Y cuanto más das, más recibís. Entonces, los chicos son muy individualistas porque es una nueva generación. Pueden lograr mucho más que sus generaciones anteriores utilizando los medios digitales. Y a veces decimos, no, porque la iglesia nueva hay que usar mucho internet, porque en el culto hay que usar... No hablamos de culto, no hablamos de reunión. Hablamos de la relación que vos tenés con la gente ahí afuera. Relación, amor. Algo que viene del cielo. Que lo tenés, pero que muchas veces al no morir, al no morir, y al no tener relación vertical, es imposible tener relación horizontal. Entonces nos falta oración, vigilia. Yo no sé, yo llegué a Brasil, no sé, estaba enloquecido, acepté al Señor todo, pero me decían, vos tenés que orar, yo miraba a todas las minas, estaba desesperado. Estaba loco. Hasta que venía Emeraldo así, me dice, Betu, tengo que orar. ¿Qué hora? Que son las 5 de la mañana, Betu, te voy a matar. Vamos a orar. Bueno, dale, pasa a 4 de la mañana orando. No, arrodillado, te voy a matar. Arrodillado, Betu. Orando. Leíamos la Biblia 3, 4 horas. Vigilia, ayuno. Los recursos que Dios me da para conocerlo a Él, porque si lo conozco a Él, Él me va a enviar a la gente. Porque Él ama a la gente. Él ama a la gente. Segundo Timoteo 13, bien claro, Pablo diciéndole, mirá que en los últimos días, a veces agarramos la Biblia y los títulos son un problema. Porque el título dice, ¿cómo serán los hombres en los postreros días, en los últimos días? No, dice, está hablando de la iglesia. ¿Cómo será la iglesia? Porque la carta de Timoteo dice, cuídate, evitalo, son más amantes de los deleites que de Dios. Y esta generación tapa todo lo que tiene con placeres. Los placeres. El querer, la individualidad que hablaba recién Gabriel y Adrián, qué privilegio poder estar acá. Y con Germán, ahora, los placeres que, más amantes de los placeres que de Dios, avaros, contenciosos, léelo y vas a ver la iglesia de hoy. Y las cosas que, ahora, ¿qué le dice? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Mantenete puro, conocí la palabra, tratá a las viudas y a los huérfanos con mucho amor, al joven, sé ejemplo, dice a la iglesia, sea amoroso, orá. Bueno, contextualizándome, en realidad, ¿cómo atendemos a estas generaciones? Bueno, conexión humana, empatía, empatía, entender que el otro tiene un contexto muy, muy difícil y por eso actúa como actúa, ponerme en el lugar del otro. generar confianza, cuando genero confianza y me hago amigo de la gente, la gente me empieza a contar, eso nos pasa, nos pasa constantemente. Empoderamos, quiere decir que nosotros tenemos que potenciar las capacidades de la gente, si yo voy a saber la capacidad de la gente, sí conozco a la gente. Si yo te conozco, puedo entender cuál es tu capacidad y Dios me manda a ver las cosas buenas en la gente, no las malas. sanar las relaciones interpersonales, levantar modelos de familia, yo cumplí antes de ayer 27 años de casado con Silvia, tenemos cuatro hijos y todos me dicen ¿cómo es el loco? La verdad que no sé, pero bueno, le metemos onda. Generar sentido de pertenencia, que los pibes se sientan amados y una protección paternal, generar vínculos. Y bueno, y para terminar tenemos que ir a Mateo 28 que nos dice ir por todo el mundo, pero antes dice mirá que toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, ya que tienen esa autoridad, vayan, no vengan, vayan, no el folletito, vení a la iglesia que Jesús te ama, Jesús no lo ama, vos tenés que amarlo, ya sabes, Jesús me ama, sabes que es un cuento, vos amame. O vení a la iglesia, vamos a tener un lindo culto, ya sabes, viene a entrar y viene a salyer, viste a Sanchez un loco, eh, vos hacete cargo y vos sos la iglesia, nosotros somos la iglesia, nosotros tenemos que mantener limpio este templo, puro, santo, y volver a la palabra, y volver a la oración, los maestros, hacen falta maestros, maestros hacen falta, que enseñen, que nos enseñen la palabra, tal cual es, y que nos enseñen a morir, y que sean ejemplos, a pesar de los errores que podamos tener, pero buscar, buscar la excelencia en todo, principalmente en esto, en ir por todo el mundo, contra qué estamos luchando, tenemos, yo tengo la ONG, olla, pelota y guitarra, tenemos Soñaré, que es otra ONG, ya visitamos más de 5 mil escuelas en el país, y nos metemos, con la guitarra, tocando unos reggae, porque creo que la música, tiene que ser para sanar, no para entretenernos, porque tenemos mucho talento, pero tenemos que estar afuera, también, si tocar acá, es muy lindo, es agradable, me encanta, ahora, necesitamos músicos allá, que toquen a la noche, que toquen en bares, que toquen en diferentes lugares, yo sé que acá hay actores, y creo que, que Dios nos va llevando a la cultura, a afectar la cultura, la sociedad, abrazar a la gente, cuando estás abrazando a la gente, estás rompiendo ataduras, estás rompiendo cadenas, porque nadie lo abrazó, nunca pensaste en eso, estuvimos de misionero, con mi esposa, 12 años en Santiago del Estero, y venían, nos abrazamos a alguien así, hicimos comedores infantiles, pusimos tanques de agua, para recoger agua de lluvia, y cuando abrazamos a alguien así, él me decía, se me quedaban, viste, me decían, mi papá me agasta contra el árbol, y me pega, y me pega, y yo a mis hijos también, le estoy pegando, yo no, no, ahora, entonces me llamaban de papá, y a Silvia, la pastora de mamá, y empezamos a generar esta familia, esta contención, y hoy esos chicos, aparte de salir de la casa rancho, y mejorar su calidad de vida, y la iglesia haberle enseñado oficios, para hoy ser personas que saben soldar, y saben hacer un montón de cosas, hoy esos chicos están abrazando a sus hijos, y hay amor, y hay amor, pero alguien los tuvo que abrazar, alguien tuvo que estar con ellos, no turismo misionero, hay que ir allá a dar la vida, a diferentes lugares, y también acá en los barrios, dar la vida, amar tu barrio, como nadie lo ama, y empezar a trabajar, ponernos a trabajar, con los dones y talentos que Dios te dio, hay mucho por hacer, muchísimo por hacer, y la iglesia está en pie, está en pie todavía, estamos, yo amo la iglesia, soy parte de la iglesia, de los errores, y también de las cosas que intento hacer todos los días, por ejemplo, ser mejor esposo y mejor papá, para poder hoy pararme aquí, y poder decir algo, ahora, esto me da bullying, abuso, suicidio, adicciones, en América Latina, bullying, campeón mundial argentina, campeón de Latinoamérica, entonces dale, andá vos, andá gordo, gállate, careta, andá vos, pum, pum, te voy a matar, loco, te voy a matar, ¿no? Todo el tiempo, ahora, ¿sabés lo que es las escuelas? Las escuelas, los maestros, piden licencia a los dos meses, y dicen, están locos, están locos, están locos, ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién se va a meter en las escuelas? ¿Quién se va a meter en los clubes? En el club de barrio, a jugar a pelota con los chicos, a comprar una red, a agarrar una buena pelota para llevar y decir, che, loco, vamos a jugar, cuando ve una pelota, adidas, 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 buena, no vaya yo una de goma, y dicen, no, yo ya la tengo, no, poné, poné, compréte una buena pelota, y ponéte a jugar con los chicos, y vas a ver, vas a ver cómo enseguida se genera eso, porque el mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, ¿no? Y Dios nos dice, ustedes son sal, son luz, entonces nosotros necesitamos volver a la iglesia primitiva para tener identidad. Si yo sé quién soy, Pedro, si yo te lavo los pies, ya está, está todo limpio, ¿por qué? Porque el que está lavado los pies sabe a dónde va y lo que tiene que hacer. No hace falta que vos te digan, qué lindo lo que haces, no te interesa, que te adulen, que te alaben, que te golpeen las palmas, o que te digan, che, che, que te critiquen, a vos te da igual, porque sabés quién sos. Entonces tenemos que madurar, y esa madurez, la da volver a la palabra, volver a la palabra. Ahora, abuso, en Argentina, uno de cada cinco niños es abusado, vamos, eso genera dolor, dolor. El suicidio es la segunda causa de muerte no traumática en Argentina, con un pico de entre 12 y 25 años, según datos de la Federación Mundial para la Salud. Adicciones, las drogas y el alcohol son la causa del 50% de los suicidios en jóvenes. La marihuana creció un 75% del consumo entre los estudiantes. Yo visitando escuelas me daba cuenta que los internaba a los pibes, no hacía nada más. Entonces me vine de Santiago, nos vinimos con mi esposa a trabajar con misión urbana. Y dejamos la zona rural, dejamos todo allá ordenadito para venirnos a trabajar a Buenos Aires. Y yo me quería ir a Miami, ¿entendés, loco? ¿Entendés? A la playa, a la playa, tocando reggae encima, vamos. Porque todos tenemos llamados para esos lugares, ¿viste? Hasta la misión nuestra, que yo soy misionero bautista, me dijeron, Beto, pero pará, ¿cómo? Claro, no, tengo que ver acá, los cartoneros, la calle, la gente, abrir centros culturales, música, arte, para sacar a los pibes. Porque los pibes ya desde chiquititos tienen que aprender algo, son llenos de arte los chicos, llenos de arte son. Entonces, la misión urbana y rural, apertura de centros socioculturales y deportivos, ¿lo podemos hacer? se pueden hacer, ya están abiertos, hay que ir y trabajar. No hay que construir más nada, hay que ir y ofrecerse nada más. Desde pintar una puerta del centro cultural, o de la sociedad de fomento, o de la escuela, es decir, acá venimos a hacer clase de apoyo a la escuela. No te van a decir que no, están desesperados, están desesperados. Pero te da la reta con lo que pasó, de la time guard y todo eso, que murieron los chicos, llamó a todas las ONG, cuando uno de los nuestros que dijo, nosotros estamos trabajando con la adolescencia, y son todo así, hay muy poca gente trabajando con la adolescencia en las escuelas. Pero trabajando ahí, ahí, a la par con los chicos, con el equipo interdisciplinario, con el psicólogo, armar equipos interdisciplinarios, para poder atender y poder estar ahí junto. Se puede, se puede. Clubes deportivos, comedores infantiles, geriátricos, centros de atención familiar, escuelas de música, ¿fuiste un geriátrico a abrazar a algún abuelo? Escuelas de oficio, a enseñar lo que vos sabés, a multiplicarte, a ser discípulos, a ser discípulos, es dar la vida, es dar la vida por el otro. No es venir a una reunión, eso es venir a arreglar los barcos, para salir a pescar, necesitamos esto. Así que bueno, repensando la iglesia, el diseño de la iglesia es un trabajo integral, necesitamos trabajar con las ONG, con las fundaciones, con los diferentes credos también, para poder iluminar. Yo hace dos años estuve trabajando con el gobierno anterior, con la Cedronar, y bueno, tuve que aprender a hablar un idioma que no sabía hablarlo. Y me acostumbré y pude empezar a hacer, hice unos módulos para cómo atender al chico con la empatía, el empoderamiento, el amor, porque empoderar significa, ¿sí, no? ¿Ya estamos? ¿Qué está? Fumando. Porque empoderar significa apacentar, apacentar, porque pastorear es más, llevar a la gente a los pastos, enseñar la palabra. Ahora, apacentar es dar la vida, es ver las potenciales que tiene la gente, ver todas las herramientas y las capacidades de la gente y potenciarlas, soplar brazas. Y para soplar brazas en la gente, tiene que venir uno como este para rajarme de acá. Me mandó tu mujer, me dice. Todos vieron que me mandó la mujer. Bueno, tenemos algunas preguntas rápidas. Dale. ¿Sí? ¿A qué se enfrenta alguien que sale a trabajar hacia afuera? ¿Qué cosas tiene que soportar, digamos, desde la sociedad y desde la iglesia también? Bueno, de todo. Yo estando en Santiago, estuve, bueno, me voy a sentar, ya que estamos. Estando en Santiago del Estero, una de las cosas que me fui a jugar a la pelota con los veteranos del pueblo y todos decían, mirá, el pastor viene a jugar a la pelota. Me voy a jugar a la pelota y cuando me bajo de la tráfica, que me dejó en la iglesia, que yo tenía la casa pastoral al lado, uno de los veteranos me toca la cola. Y yo dije, soy macho. Entonces me doy vuelta y le digo, si me ocurrió, ¿viste esas cosas que el Espíritu Santo te da? ¿Sabés dónde te da las cosas del Espíritu Santo más locas? Allá en la calle, con la gente. Entonces le digo, eh, che, usted no tiene esposa en su casa, me toca la cola flaca mía, fea. Y ahí se mataron todos de risa y ahí entré a los veteranos. Así que, bueno, tenés cuidado, no, en realidad, en realidad a partir de ahí fui el presidente de los veteranos, fui director técnico del club, presidente de la cooperadora, trabajando en el pueblo a favor de la gente, digamos. Te enfrentás a todo tipo de cosas porque vos no tenés que hablar, tenés que mostrar. Es lo más difícil. Hablar no es tan difícil. Ahora, mostrar y ser luz, porque la gente va a conocer la luz dice Jesús, por las obras. Y la palabra que leyó Marijó cuando estábamos acá, en realidad, la iglesia del Cordero, la ropa del lino, que la ropa del lino, vos leíste, la ropa del lino son las buenas acciones de los santos. Así que, bueno. Otra, muy interesante. ¿Cómo manejás el rechazo como un misionero? Es como recién lo dije, si yo conozco lo que dice Dios de mí y sé lo que yo estoy viviendo, por supuesto que tengo en el sentido de la primera impresión. Yo espero que por lo menos me escuchen un ratito. ¿Entendés? Porque, claro, inclusive dentro de una iglesia, cuando no me conocen por ahí en alguna iglesia en el interior que me llaman para predicar a la gente. El sonido queda así. El que está empezando la reunión dice, sí, porque los pecadores. Y después cuando me pasan el micrófono digo, nadie me saludó cuando entré. Porque después dicen, este es el pato que venía a predicar. Nadie me saludó, nadie me dio un beso, nadie me saludó, nadie me dijo, bienvenido, qué lindo que estés. Ah, te fijaste la pared. Sí, bueno. Perdiste. Alpiste. ¡Ja! Perfecto. Vamos a una última. ¿Qué estrategia te parece mejor para alcanzar a la generación Z? El amor y escucharlos, reírte con ellos, llorar con ellos, pero principalmente escucharlos porque son súper individualistas, viven en su mundo, pero necesitan lo que nosotros tenemos. Eso es lo que te da mayor placer de trabajar. Lo que sí tenés que es trabajar con equipos interdisciplinarios, principalmente en las escuelas o en los clubes o a donde vayamos, tenemos que ir como equipo, como equipo, como iglesia, muy importante, haciendo las cosas con la visión misionera de entender. Por eso, cuanto más entendemos la gente, lo que está pasando los chicos, los adolescentes de hoy, vamos a entender la iglesia de futuro y vamos a ver cómo trabajar. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a vos. Un aplauso para Beto Sánchez. Gracias a vos. Un aplauso para Beto Sánchez. Gracias a vos. Gracias a vos. Un aplauso para Beto Sánchez.